El amor se transforma y mientras tú seas feliz, yo estoy feliz. Curiosidades y más presenta Yolanda Andrade, así se expresa de Montserrat y ella le responde La relación entre las dos famosas Yolanda y su ex Montserrat Oliver es muy estrecha ya que además de ser mejores amigas, son compañeras de trabajo y es que ahora la prensa las interceptó juntas en la misma camioneta en donde cuestionaron a la famosa ex de Verónica Castro. Y es que una de las reporteras le preguntó a la actriz Oye Joy, ¿cómo le hace una mujer como tú? Pues para conquistar o para haber tenido pues romances con mujeres hermosas guapísimas. ¿Cuál es el secreto de Yolanda Andrade? A lo que ella respondió con el humor que la caracteriza lo siguiente Y es que a su lado se encontraba su ex Montserrat Y no te lo puedo contar, pero la verdad, ante esto su ex la interrumpe diciéndole entre bromas a la periodista Dice, a lo que todos echaron a reír ante las ocurrencias de Montserrat Oliver Después de esto Yolanda Andrade siguió con la respuesta para la pregunta que le hicieron Dijo en tono de desaprobación, pero siguió comentando Yolanda lo siguiente Pero sí, pero la mayoría guapas, inteligentes, realizadas, famosas y buenas Y se voltea a ver a su ex y le dice ¿Ves Montserrat todo lo que dije a ti? Comentó a lo que Montserrat se volteó a ver a la cámara Y solo hace un ruido como de no creer lo que estaba diciendo su ex Y se soltó a reír Y es que ante dichas declaraciones Hay quienes creen que Yolanda también le tiró indirectas a su ex Verónica Castro ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad no se sabe el secreto de Yolanda para conquistar a estas hermosas mujeres? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!